Aquí en la clínica podemos ofrecerles todo tipo de servicios dentales, contamos con varios dentistas generales que se van a encargar de revisarte desde el momento en que llegas para poder darte un diagnóstico y de esa manera poder derivarte con un especialista, hay especialistas en endodoncia, cirugía maxilofacial, pediatría, prostodoncia y ortodoncia también, por lo que puedes recibir una atención integral de la manera más especializada sabiendo que tu trabajo va a ser realizado siempre por la persona correcta. Es que aquí queremos ofrecerte un trabajo de calidad donde la mayoría de la gente pues del pueblo realmente nos conoce y nos interesa poder atender desde el niño más pequeñito hasta las personas más grandes y que cada uno reciba el trato que se merece, que se sienta cómodo, que recomiende nuestro trabajo y sobre todo que se sienta satisfecho con lo que viene buscando ya sea un problema solucional, un problema de salud o mejorar algo estético en su sonrisa, en su cara y pues ahora en esta nueva etapa de la clínica también les estamos ofreciendo otro tipo de servicios para mejorar su calidad de vida como son optometrista, psicología, medicina interna, quiropráctico, la clínica va a ofrecer también psicología, optometrista, medicina interna, cosmetología, delineado de ceja, limpiezas faciales, nos va a estar visitando el médico interno cada cierto tiempo para atender pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, lo cual también se relaciona mucho con la cita al dentista porque a veces llega tu paciente diabético y tú sabes que tienes que estar platicando en conjunto con un médico que sabe su enfermedad y que sabe cómo tratar diferente a un paciente que tiene una enfermedad sistémica. Hola amigos, estamos a sus órdenes aquí en San José del Castillo, el domicilio es calle 5 de febrero número 41, estamos todos los días de lunes a viernes por la mañana de 10 a 1 de la tarde y por la tarde de 4 a 8 de la noche.